3, 2, 1, GO! No, no vas a hacer nada Alex? No, no Alex Y bueno, en lo que se carga esto, en una transición Y bueno, ya ha empezado la partida Esto es raro porque nunca había jugado al Halo Custom Edition Y tengo una escopeta Y no se como mover el mouse porque no se va hacia arriba la cámara Ah, me mate y ahora soy un... ¿Zombie? Ah, qué chida la partida, Karen Soy un Flood ¿Qué tengo que hacer? Matarme Ah ¿Y dónde estás? Ah, qué chida este se va a hacer Pues la verdad es que sí, pero no puedo mover el mouse hacia arriba y hacia abajo No se por qué Qué raro ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No me mates Alex! Me mató Gamer Alex 11 Gamer Pro 112 Qué raro, ¿no crees? Y la verdad no sé cada cuándo voy a subir Halo La verdad no sé si es que les guste o no les guste Si les gusta dejan un like o no sé, lo subo Solo o con Alex o con otros amigos o que lo tengan ¡Ah! ¿Cómo te mato? Con F Ah, F Ay, hasta ahorita me lo dices Yo soy... yo soy... Noob en este juego y no voy a explicar los controles No es lo mismo que Halo Trial Ah, lo voy a ver el game, ok Ah, que este... que este... esta modalidad de juego no es como la del... Halo... normal? No, como la de Halo... Ah, qué pedazo Halo... este... como se... Halo aniversario el... Infección Si... Son mods Oh... No puedo agarrar las armas, ¿verdad? Game over Y perdí, amigos Perdí He perdido Así Menos uno Pim pam Menos uno Otra transición de lo que entramos a otra partida Y bueno, hemos... Oh rayos Así de luego luego me mataron Y bueno, ahora sí Estamos en otra partida más fácil Que es de Sniper Lo cual soy un... Perfecto tonto Noob No sé estar con el Sniper Los míos son dar más cuerpo a cuerpo Ametralladoras, pero es no hiper, ¿no? ¿De qué que puedes, Alex? El rojo A estas que eres de las vías, no me... No me preocupo Pero ahora sí te puedo matarlo No Ah, no es como el... Sí, te he cambiado Otro de ti Ahí voy ¡Donda! Y alguien... Ah, no Alguien se llama jefe Oh Oye Lo mataste Sí, lo maté Oh de puto Lol, qué matadera hay aquí Y yo la capturo Apurate El equipo rojo tiene la bandera ¡Corre! 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 ¿La tengo que llevar a la base? Sí Y no me baja de 30 FPS, los tengo estables El equipo rojo puntúa Sí Ay Dios, es que... Tampoco he subido a mi video porque estoy un poquito mal de mi gargantita y... Y me enferme Por eso estoy enfoqueando ¿Aquí conociste a la tipo esa? Ay, güey ¿Qué es? Ah, sí ¿En una de estas partidas? Sí ¿Y qué es solo así porque así? Lol Eh, no Entonces... La mataste y te mató Eran del... Eran del mismo equipo ¿Cuántos más has matado? Ah, no, fíjese Ah, no, fíjese Hasta ahorita cero Pero ya voy otra vez por la pandera ¡Ah, azul! ¡Ya la tengo! ¡Ah, me mataron justamente cuando le iba a atrapar! Le se lo dije, soy, soy un perfecto No, fíjese No, fíjese No, fíjese No, fíjese Tranquilo viejo No, fíjese Pues así es para tanto ¡Oh! Me desquicia que me esté mati-mate Pero qué hijo de... Madre Ah, sí, cierto No, no podemos lanzar granada, ¿verdad? Ay, malverga No... El equipo rojo tiene la bandera ¿Quién la tiene? Bandera del equipo azul de vuelta Weón, son partidas de pinche sniper, no de pistolas El equipo rojo tiene la bandera ¿Por qué? ¿Todo va a usar pistolitas y no la sniper? De la del equipo azul de vuelta Sí, eso es bonito Ay, vale, vale Ahora voy a usar a pura pistola, se chulo ¿Pero qué? ¡Si le estoy dando! Ay, vale, vale Jefe Espérate, yo te cubro, espérate, no te adelanto El equipo rojo, sí El equipo rojo, sí ¿Cómo recargabas con DR? Sí ¿Cómo es que me mata? Jeje ¿Eso qué? Me mataron bien raro ¡Sniper! ¡Camperos! ¡Hay camperos! Espérate, no te adelantes que te van a matar ¿En serio? ¡Qué campers! Ellos son muy campers ¿A quién está la modalidad de este de asesino? Sí Yo amo esa modalidad Digo, que pro son, no me dejan matar a ninguno Yo la agarro ¡Cúbrame! ¡Lol! ¡Ay, güey! Vale, verga, morí Si tan solo tuviera una linda arma Una partida Bueno, termina de este y se acaba el vida Tampoco la quiera alargar mucho porque se tarda mucho en subir ¡Bandera del equipo azul de vuelta! ¡Ah, vale, virga! No lo alcancé en verdad ¿Eso no toma nuestra bandera? Este, sí pueden tomarla Sí, pero hasta ahorita no No he visto ¡Hijo de madre! ¡Ay, vale, virga! ¡Pero por qué! ¡No me quiero desquiciar! ¡Bandera del equipo azul de vuelta! Hasta ahorita he visto que no te has desquiciado, Alex Porque estoy matando ¡Ah! Y cuando te desquiciás es porque no... ¿No matas? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí, digo! ¡Oh, sí! ¡Por fin maté a uno! ¿Con qué? Con el sniper ¡Ah, me voy a hacer campero! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué onda! ¿Qué onda con eso? ¿Hay granadas? No, güey, no Lo que no me gusta de... Del sniper son las... Son... Son... Son las dos miras que tiene, los dos zooms Ah, bueno Y tal vez si mañana grabé... Final... ¡Hijo de madre! Final Freddy's 2 a 1, no sé... Más otra... No, papá, eh... No te adelantes... 10 más, vamos a otra moto Ah... Ahorita... Y es por orgullo... Es por orgullo... Eh... Las próximas 10 muertes... Se acaba el video... 9 El equipo azul tiene la bandera... 9 9 Bandera de equipo rojo de vuelta... Ahorita... Ya viste... ¿Qué? ¿A cuántos mate? ¿A cuántos? A sí, cinco... Lol... Espérate, espérate... Cuando... Puse la mira... Puse la mira... Puse la mira... Ah, ok... Una cosa... ¿Cómo... ¿Cómo le estás de cachazo? Pone F... On... Oh, sí... No sé quién lo mató... Dale... Qué... Me mató como lo iba a matar... Me mató como lo iba a matar... A ver... Tu, 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 tu... Tú también muérete... Y... Tú no te salvas... Y tú... Yo por orgullo quiero tu bandera Si llego vivo No llegue vivo, es por orgullo Agarro la bandera, la traigo Y se termina el video Y si no, en los tres intentos Sacamos Cubre, me voy por la bandera Albert Espérame, espérame, espérame No te quedes nunca parado Espera Ay wey, no mames, no lo veo Digo ¿Acaso se quedan campeando? ¿Por qué te dan a la primera? Es que me disparan muchos a la vez Es que me disparan muchos a la vez Lo sabía, el equipo rojo con la mala suerte Por cierto, hoy es día de la mala suerte Alex Oye, espérate, espérate No está la bandera de agua No, no, me mataron Ha muerto Diana Hey tu amigo, tu no vas a entrar No amigo, no Exacto Que den cuarto ¿Y tu? En ultimo juego ¿Por qué? Porque tu apuntas, porque tu capturas esta bandera Ah ya Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben, like favoritos para mas Si quieran algún juego especifico que quieren que suba En los comentarios por favor Capturar la bandera Y hasta la siguiente Adios